de la ciudad de México. Buenas noches, feliz inicio de semana para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a este recorrido periodístico en las principales hechos que son noticia en Risaralda, Caldas, Quindío y Norte del Valle. Aquí están nuestros titulares. Más de 500 integrantes de la comunidad de Emberá retornaron a Pueblo Rico y Mistrato de la mano de la Policía Nacional y otras organizaciones. Satisfactorio es el balance del día sin carro en el área metropolitana de Pereira. Funcionarios de Megabus hablan del reto de atender el día sin carro en el área metropolitana. En CMC con la comunidad espere el accidente que causó la avería en una ambulancia en Belén de Umbría. En Pereira se realizó el primer congreso de la RAP Eje Cafetero este martes. Este 26 de septiembre se realiza el día de la peregrinidad. En homenaje al escritor y poeta peregrano Luis Carlos González. Conozca la programación cultural aquí en CMC Noticias. Expectativa en Pereira entre los órganos de investigación por la negociación del famoso lote con la iglesia de Pablo Portela. Espera nuestra emisión de hoy martes los detalles de cómo viene trabajando la ciudad de Pereira el club de patinaje ciudad de Pereira y también la muy buena participación de la ciclista rizalaldense subcampeona en la vuelta a Ecuador. Estamos hablando por supuesto de Natalia Muñoz. Hoy llegaron a Pueblo Rico y mistrató más de 500 integrantes de la comunidad de Embera. El retorno de más de 121 familias y menores de edad. Contarán con todas las prestaciones de salud y educación para garantizar todos sus derechos. Hoy llegaron a Pueblo Rico y mistrató más de 500 integrantes de la comunidad de Embera que desde hace cerca de 12 años vivían en Bogotá. La Secretaría de Salud y las demás dependencias trabajarán para garantizarle a todos sus derechos a las más de 121 familias que retornaron a sus lugares de origen. Bueno, nosotros estamos articulando las diferentes secretarías de la Gobernación de Rizaralda, Desarrollo Social, Educación, Salud, Gobierno, con el fin de hacer un plan articulado, un plan de acción articulado desde la Gobernación e Interinstitucional. Porque aquí entra víctimas, entra Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entra Dirección Local de Pueblo Rico, Hospital de Pueblo Rico, para poder hacer unas muy buenas actividades dentro de la población con estas nuevas personas que ingresan. Claro que sí, son personas que de pronto han nacido en Bogotá, no están acostumbradas al clima ni al agua que se consume dentro de la población, entonces podríamos tener algunas complicaciones de salud. Pero es por esto que nosotros estamos haciendo un plan de contingencia desde la Gobernación de Rizaralda, desde la Secretaría de Salud, con asocio, con la Alcaldía, con el Hospital de Pueblo Rico, con el fin de hacer una brigada y hacer así un tamizaje muy específico de la población para evitar ese tipo de inconvenientes. La caravana con más de 400 personas fue escoltada por la Policía Nacional que garantizó la seguridad de los viajeros y que junto al ejército trabaja en los municipios de origen de estas personas. Realmente el trabajo que le correspondía a la Policía Nacional fue un trabajo de acompañamiento, de seguridad y obviamente de garantía de derechos para todos estos indígenas que retornan hoy a las comunidades en el departamento de Rizaralda. Desde la unidad de víctimas en el eje cafetero se trabaja para garantizar que tanto adultos como menores cuenten con el apoyo para regresar a sus territorios y que en muchos casos aprendan sobre sus costumbres ancestrales. No, hoy no culmina, hoy empieza. Hoy empieza todo el trabajo que tiene que hacer el Estado en conjunto para que las familias que llegan hoy se queden en territorio, se queden viviendo en su cultura, con su ancestralidad, con proyectos productivos y con la atención del Estado y el Esnarín. Venimos haciendo un trabajo mancomunado con la gobernación de Rizaralda, con el municipio de Pueblo Rico, con algunas instituciones como el SENA, el ICBF, el DPS y vamos a entrar en una semana a hacer una revisión de cómo llegaron las familias, cómo están viviendo y ahí en una mesa que instalamos estamos pensando hacer un seguimiento mensual. Satisfactorio fue el balance que entregaron las autoridades en la ciudad de Pereira con la realización del día sin carro y sin moto en el área metropolitana. Más de 2.600 vehículos salieron de circulación y se percibió en la ciudad un ambiente más tranquilo y deportivo. Satisfactorio fue el balance que entregaron las autoridades de la ciudad de Pereira con la realización del día sin carro y sin moto en el área metropolitana centro-occidente. Calles despejadas, ciclistas y actividades al aire libre en el centro de la ciudad de Rizaraldense le dieron color a este 25 de septiembre. Bueno, ha sido muy satisfactoria porque la gente sí ha asumido ese reto de hoy del día sin carro y sin moto. Hasta el momento llevamos 55 órdenes de comparendo pues a conductores que no han podido o no han querido asumir la medida del día sin carro. Hasta el momento circulan muy bien, o sea, la movilidad está excelente, la gente ha salido muy motivada, vemos mucho, mucha persona en bicicleta, utilizando las bicicletas públicas, que es lo importante, los servicios públicos, si se nos ha colapsado un poquitico el transporte masivo, megabus, pero porque la gente pronto dejó para salir a última hora. Para el director de movilidad de Pereira, Dayro Acosta, el balance es positivo, pese a cerca de los 55 comparendos que se realizaron solo en Pereira y cinco accidentes de tránsito en los cuales se registraron lesiones en uno de ellos. Hemos hecho un recorrido por las bicicletas del que han hecho, se han hecho accidentes de tránsito, de cuales cuatro solo han sido latas, como les dije, o colisiones, solo una persona herida, 19 comparendos en este trayecto de la mañana, personas que no se identificaron o personas que salieron a la calle sin tener en cuenta que hoy hay un día especial. Otro de los medios que utilizaron los pereiranos para movilizarse en el centro de la ciudad de Pereira fueron las megabicis, que en el día de hoy rompieron récords de usuarios en un día. Pues en este momento, en lo que llevamos del día, llevamos aproximadamente 530 viajes, con tan solo cuatro estaciones y 100 bicicletas operando. ¿Estamos rompiendo récords? Total, total, el récord lo teníamos en 150 viajes diarios, hoy estamos, todavía no se ha terminado el día, ya llevamos 530. Totalmente gratis, totalmente gratuito el sistema, son unas bicicletas de última tecnología, con llantas antipinchazos, estas bicicletas solo las pueden identificar en Pereira y en París. Es un sistema en el cual las pueden operar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos cuatro estaciones, Parque de la Libertad, Parque Olalla, Plaza de Bolívar y tenemos el Parque de la Libertad, el Olalla, el Bolívar y el del Lago. Referente al día sin carro y sin moto en el área metropolitana, diferentes vehículos de transporte público pusieron a disposición planes de contingencia, con el fin de cumplir satisfactoriamente con el servicio para la población. Tras la realización del día sin carro y sin moto en el área metropolitana, el servicio público de transporte Megabus puso a disponibilidad a todos los articulados para cumplir satisfactoriamente y a tiempo con ese servicio a todos los habitantes del área metropolitana. El día de hoy, el día sin carro y sin moto es un día muy normal para Megabus porque estamos acostumbrados a estos eventos de disponer de toda la flota para garantizar la prestación del servicio. Las personas están movilizando sin mayor inconveniente y toda la flota está disponible. Tenemos horario normal, estamos desde las 5 de la mañana, vamos hasta las 11 de la noche y esperamos las personas no tengan ningún inconveniente para desplazarse en el día de hoy. Generalmente utilizamos 34 vehículos como flota operativa. Hoy estamos con toda la flota, 37 vehículos y hemos también incrementado la flota en buses alimentadores, es decir, estamos trabajando al 90% de la capacidad hasta un día normal y hoy hemos dispuesto totalmente la flota. Es más, si requerimos más vehículos por necesidades de viaje, pues ya podríamos disponer vehículos adicionales. El día sin carro y sin moto es una oportunidad para que las entidades encargadas de investigar y analizar el buen servicio de transporte identifiquen los buses chimenea. Los vehículos de Megabus son vehículos de tecnología limpia, Euro 4 y Euro 5, de tal manera que ese control se hace desde la entidad. Además, el cumplimiento garantizado de las revisiones de emisiones de gases y técnicos mecánicos que dispone la ley y el aporte más que digamos las emisiones que son mínimas, porque por per cápital digamos no hay comparación de que en un vehículo que pueden ir 120, 130 personas, si eso lo convirtiéramos en autos privados, pues serían 130 carros contaminando. Entonces, conclusión, emisiones mínimas, pero más que todo es, digamos, el efecto de tener un vehículo articulado en campo, es digamos la no permanencia de vehículos privados, es decir, el desplazamiento de vehículos privados por la racionalización no solamente del espacio, sino digamos las menores emisiones. Buses chimenea no hay, o por lo menos se han controlado, ¿cierto? Megabus verifica esta situación. Un aparatoso accidente se registró en las últimas horas en el municipio de Belén de Umbria, quedando registrado en cámaras de seguridad una mujer que por poco es arrollada por una ambulancia, que rodó cuesta abajo y en reversa. Detalles en CNC con la comunidad. Un aparatoso accidente se registró el pasado lunes en el municipio de Belén de Umbria, quedando registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa como una ambulancia perteneciente al cuerpo de bomberos pierde el control y choca contra varias motocicletas estacionadas, una de ellas aún con su tripulante, quien logra salvarse por centímetros de ser atropellada. El comandante de bomberos de Belén de Umbria, Eulíces Escobar, relata los hechos y las posibles causas del accidente, que por fortuna solo dejó daños materiales y un tremendo susto. En esta oportunidad, pues, me corresponde dar una explicación con relación a un accidente ocurrido el día de ayer con la ambulancia del cuerpo de bomberos de Belén de Umbria. ¿Qué sucede? Pues que como nosotros tenemos por norma tener carros viejos, que siempre nos los regalan, nos los donan, Entonces, estos son vehículos que ya han cumplido su vida útil y además no tenemos los recursos suficientes para repotenciarlos o repararlos. La ambulancia es un vehículo modelo 1982 traído de Estados Unidos y que fue cambiado de motor, etcétera. Se le hizo un trabajo y resulta de que el carro se apaga frecuentemente. Nosotros prestamos un servicio de llevar pacientes al hospital, que entre otras cosas, pues, no es nuestra responsabilidad. Y haciendo ese oficio, el carro se apagó subiendo una ladera, se devolvió y dañó tres motocicletas. De manera que ahora tenemos ya otra deuda más, para la institución, la cual no tenemos con qué pagarla, pero tenemos que responder de todas maneras. De manera que esa ha sido la situación que se ha vivido en el día de ayer en el cuerpo de bomberos de Belén. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos con más información. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. Mampa y la Unión es una ruta de avistamiento de aves de más o menos 4 kilómetros de recorrido y aquí por la vía San Antonio del Chamí tenemos un recorrido de 3 kilómetros también de avistamiento de aves donde la tecnológica hace sus estudios, sus análisis y donde los turistas vienen muy continuos cada 15, cada mes, cada 20 días de diferentes sectores del mundo a hacer ese recorrido de avistamiento de aves tenemos acá 5 especies diferentes de colibrí y 17 especies indésmicas de aves que no las hay en ninguna parte del mundo. La idea es que la preservemos que cuidemos absolutamente todo lo que allí está pero también es que la gente lo pueda disfrutar que pueda disfrutar de los paisajes de las zonas de reserva y de la naturaleza que tiene Risaralda que es hermosa. El cielo se cubre de magia cuando envuelve la capital del eje. ubicada en el corazón del centro occidente de Colombia Pereira, capital de Risaralda hace parte del paisaje cultural cafetero una declaratoria mundial que reconoce aquí un territorio único que preserva sus costumbres alrededor del producto más significativo el café. Este jueves en la rebaja droguerías y minimarkets por compras mínimas de 30 mil pesos recibe el 10% de descuento en todo y 35 descuentos más para redimirlos cuando quieras. Aplica en Pereira, Dos Quebradas, Cartago, Armenia y Manizales. La alcaldía de Dos Quebradas realiza una inversión de 286 millones de pesos en la adecuación y dotación de la sala YAMI, la de gineca obstetricia y la sala de partos, beneficiando así aproximadamente 800 mamás que cada año tiene sus bebés en la S. Hospital Santa Mónica. Por su parte, el alcalde Fernando Muñoz manifestó su satisfacción y dijo que es claro el compromiso con las familias de la ciudad, por eso no se ahorran esfuerzos y gestiones para crear espacios saludables en donde se fortalecen los lazos de unión familiar. El Hospital Santa Mónica hoy no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica del sector privado porque desde nuestra administración, con el acompañamiento del Consejo de Política Social, acabamos de hacer esta inversión de 286 millones de pesos. Aseguró Muñoz. Entretanto, una de las madres lactantes beneficiarias, Carmenza Arias Ortiz, indicó que esta estrategia es de mucha ayuda y a través de la que se deben reforzar las acciones de promoción de la lactancia materna para una mayor comunicación e información a la población sobre los beneficios y los riesgos de no hacerlo. Pues me parece muy rico y pues porque uno en la casa de todas maneras no se relaja como pronto teniendo un lugar donde ir a alimentar al bebé. A su vez, la Secretaría de Salud Municipal, Nini Lorena Acevedo Pérez, agradeció al alcalde Fernando Muñoz y al Consejo de Política Social, ya que fue a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, de primera infancia, que se pudieron comprometer los recursos en busca del bienestar de los ciudadanos de Dos Quebradas. ¡Gracias! 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 Peluquería para hombres y mujeres, donde encuentras blower, barbería, manicure y pedicure y mucho más. Visítalos en el Centro Comercial Nova Centro, ubicado en la calle 19, número 548, local 136. Y sea atendido por hombres profesionales. Carlos Cut, innovación de tu belleza. La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa El gobernador Sigifredo Salazar Osorio visitó el corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico para inaugurar nuevas obras y anunciar otras para beneficio de la población Allí destacó inversiones ejecutadas y proyectadas por 19 mil millones de pesos entre las que se destacan 4 mil 222 millones de pesos en la construcción del Colegio San Pablo C de Simón Bolívar 3 mil 100 millones de pesos para el Hospital San Rafael 2 mil 658 millones de pesos para la construcción del nuevo Centro de Salud del Corregimiento de Santa Cecilia De verdad que hoy nos sentimos honrados con la presencia del gobernador y todos sus secretarios inaugurando una zona Wi-Fi y desde la gobernación un proyecto que viene liderando el programa nutricional Durante lo que va de su gobierno Sigifredo Salazar Osorio ha inaugurado obras y puesto en marcha obras para distintos sectores del municipio En su reciente visita a Santa Cecilia el mandatario volvió a hacer positivos anuncios Contándoles que vamos a construir la cancha de fútbol aquí en el corregimiento y también que volvemos en noviembre cuando empecemos a pintar las casas de Monipo de Pueblo Rico Son 370 y esas 370 son 80 casas aquí en el corregimiento de Santa Cecilia Entre las obras a inaugurar está próxima la del nuevo acueducto de Santa Cecilia que beneficiará a más de 700 familias El gobernador Sigifredo Salazar Osorio entregó el certificado de graduación en uso de Excel a 28 habitantes de Santa Cecilia herramienta importante para su desarrollo profesional Para nosotros es muy importante este nuevo logro ya que nos permite tener más conocimiento con respecto a las redes sociales, con respecto a todo lo que tiene que ver lo del sistema y para nuestras carreras profesionales Para lo que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos haciendo prácticas y nos toca meter mucha información al sistema, en Excel más que todo Por eso es importante, porque tenemos ideas de cómo se mete un informe al sistema Las personas certificadas hacen parte de un convenio entre la Gobernación y el SENA para el estudio de técnico en salud pública Es muy importante como técnicos que ellos adquieran este conocimiento porque aparte de que ellos van a prestar servicios de salud ellos necesitan elaborar informes cuantitativos y Excel es la herramienta ideal para este tipo de informes Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda La Administración Compromiso de Todos atiende por intermedio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a 75 grupos de adultos mayores ubicados en las diferentes comunes y corregimientos de la ciudad Muy contentos porque el doctor Fernando Muñoz no ha abandonado este grupo Es el único en toda la historia de Manantial de Vida que es el grupo de adulto mayor más antiguo de la ciudad que ha recibido implementación Es el único compromiso de todos, es el único que le ha dado implementación Entonces este grupo está muy agradecido con el alcalde Aparte de eso nosotros con nuestro programa actividad física, cognitiva y recreativa para el adulto mayor le tenemos una vez a la semana atención Son un total de 2.800 adultos mayores los beneficiados de los programas que genera la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en estos centros geriátricos El de mayor presencia en el municipio es el grupo Manantial de Vida el cual ha recibido de parte de la administración de Fernando Muñoz la dotación y la implementación deportiva para sus diferentes eventos Nosotros la actividad que hacemos es todos los días hacemos educación física acá en el parque nos acompañan de deportes, de la alcaldía Excelente por mi salud porque manejo más la circulación degenerativa y eso ha mejorado total mi salud Es parte de mi salud porque medicamentos no me ayudan a la mala circulación que manejo Excelente, muy saludable es una actividad que usted llega a casa y usted no le provoca acostarse ni sentarse sino que usted sigue Yo me siento muy agradecida con el doctor Gallo y con la... y aguas y aguas por ese motivo porque es que anteriormente llegaba muy cara y como yo tengo un hijo descapacitado a veces se veían a gatas para comprarle la droga Pues para mí es una felicidad muy grande porque tanto como mi persona como mi familia nos podemos ir beneficiando de eso ¿Por qué? Porque esa plática nos puede utilizar en otros implementos para el hogar La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla 25 años dedicados a la natación programas para todas las edades y niveles de aprendizaje iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, club de natación Flamingo Orgullo Deportivo del Departamento Villa Olímpica, informes al 337-5810 Legón Telecomunicaciones Legón Telecomunicaciones te trae Winesport, el canal de todos los deportes el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano el canal que todos querían ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras Finca Cafetera El Pereque Alquiler por días o semanas Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza a tan solo 15 minutos de Pereira Cómodas habitaciones para 16 personas con baño privado Direct TV Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero Vereda La Renta en el corregimiento de Compia Informes 317-438-1038 Finca El Pereque La mejor opción para su descanso en el Eje Cafetero Se realizó en Pereira el primer congreso RAP Eje Cafetero Al evento asistieron los gobernadores y presidentes de la Asamblea Departamental de la Región Cafetera dando así inicio al fortalecimiento del macro proyecto que se harán en los tres departamentos La ciudad de Pereira fue la escogida para realizar el primer congreso de la RAP Eje Cafetero donde asistieron los gobernadores del Triángulo del Café es decir, Caldas, Quindío y Risaralda con sus respectivos presidentes de las distintas asambleas A este encuentro también asistió el Contralor General de la Nación, Felipe Córdoba quien resaltó la unión de los tres departamentos y quien además recibió un reconocimiento durante el evento Hombre, es supremamente importante si ustedes recuerdan cuando fui director ejecutivo de la Federación de Departamentos fomentamos precisamente fue este tema porque pensar en región lo que nos va a ayudar es a que estos tres departamentos se unan bajo proyectos importantes de infraestructura, de salud, de educación, ecológicos en los cuales podemos visionar un gran eje cafetero dentro de estos tres departamentos y poder proyectarlo hacia esa gran nación que somos todos los colombianos Hombre, el departamento de Risaralda y los departamentos del eje cafetero yo creo que son departamentos juiciosos, por así decirlo, en su desempeño estamos verificando las denuncias que hoy nos llegan por temas de corrupción en cada uno de los rincones del país y que no son ajenas en la región del eje cafetero Los gobernadores del eje cafetero resaltan la importancia de la unión de los tres departamentos bien sea para fortalecer proyectos viales y reforzar estrategias para el turismo e infraestructura este acuerdo permitirá mejor perspectivas y posicionamiento del eje cafetero como centro económico, inversionista y turístico Nosotros tenemos varios proyectos, uno de Risaralda es plataforma logística del eje cafetero está el geoparque del volcán Nado del Ruiz, está la ciclorruta, está el tren de cercanías todo lo que tiene que ver con turismo, son proyectos que van a beneficiar a toda la región pero sobre todo van a mejorar las condiciones de vida porque vamos a generar mejor desarrollo, fuentes de empleo para los que habitamos los tres departamentos de Caldas, de Quindío y del departamento de Risaralda Bueno, tenemos proyectos de comunicación vial con el Magdalena Centro, mejoramiento de la vía Manizal de Mariquita está mostrando un tema muy importante que tiene que ver con un manejo mucho más integral del parque Natural Los Nevados que sería el geoparque del cual pensamos podrá tener un sello de la UNESCO estamos hablando en temas de seguridad de conjuntos, en temas de turismo, en temas agroindustriales en fin, en todos aquellos temas que articulen el desarrollo de toda la región integralmente al margen de las fronteras departamentales Este será el estado del tiempo en Pereira, Armenia y Manizales para mañana miércoles 25 de septiembre según los pronósticos del IDEA Gracias por ver el video Hora de conocer la restricción vehicular para este miércoles 26 de septiembre El resumen de la actividad política de la región y por supuesto de los temas sociales nos la trae Marco Antonio Pérez en La Campana Recuerden, el que no está aquí es porque no existe Cordial saludo, bienvenidos a La Campana Primer campanazo Muchos comentarios negativos en su mayoría ha generado el famoso censo nacional Recuerdan ustedes que a principio de año se empezó a hacer la publicidad la invitación a los colombianos para que le abrieran la puerta al censo y saber realmente cuántos colombianos somos, en qué condiciones estamos viviendo y cuáles son las proyecciones pues prácticamente los entendidos y toda la opinión pública en el país está cerrando filas para considerar que esto ha sido un fiasco Primero, porque no se tiene todavía cifras y fechas exactas de cuándo se termina esta aplicación Algunos dicen, el nuevo director del DANE, que por ahí a finales de octubre se tendría alguna cifra Segundo, que se tenían estimaciones, proyecciones de que seríamos 50, 51 millones de colombianos aproximadamente Pues no, las proyecciones de años pasados han fallado y están entre 47, 48 millones de colombianos Tercero, la cifra Para este ejercicio estadístico se habían destinado cerca de 300, 200, 250 mil millones de pesos Pero finalmente, las nuevas autoridades dicen que están borreando los 500 millones de pesos Es decir, errores y falencias de tipo presupuestal Ese es un tema, primero, que tienen que investigar con detenimiento los órganos de control en el país Pero segundo, no es de ahora, viene desde años atrás El DANE ha tenido dificultades y eso que con base en esas cifras se hacen las proyecciones de crecimiento Se miran las condiciones de vida de los colombianos Tema de precio del consumidor, tema de trabajo, mejor dicho, todas las cifras en el país En entredicho, precisamente, por esas dificultades técnicas en el DANE Un tema que hay que averiguar con detenimiento por parte de los organismos de control en el país Segundo, campanazo Y si hablamos de Colombia en esos temas, centrémonos aquí en Pereira Por denuncias de la Corporación Vigía Cívica Es importante que asuma cuanto antes investigación los órganos de control La denuncia que han venido haciendo estos últimos meses Pero que ya se conocía de tiempo atrás Concretamente tiene que ver con el lote en donde tiene asiento La Iglesia Evangélica de Pablo Portela Primero estaba incomodado Por lo menos una cuadra en la sexta con 34 en Pereira Pero nos hemos enterado a través de la denuncia de Vigía Cívica Que fue vendida, fue otorgada en licitación pública En esa negociación por cerca de 400 millones de pesos Lejos de su precio real comercial por la ubicación y la extensión Es una denuncia que ha presentado públicamente la organización Vigía Cívica Y que amerita que los órganos de control en el país En Pereira también principalmente Tomen cartas en el asunto Y se conoce con detenimiento No de ahora, de administraciones municipales anteriores Tercer campanazo A partir del próximo jueves se cumple en Cali El tercer Congreso Mundial de Comunicación Política Allá estaremos en representación del canal CNC Compartiendo con expositores Conociendo un poco sobre la realidad política nacional e internacional De la mano de conocedores de este asunto Los invitamos desde el próximo jueves y viernes A conocer detalles de este tercer Congreso Mundial de Marketing Político En donde también estaremos compartiendo experiencias de nuestra visión política Hoy suena en la campana El día sin carro Que se ha cumplido en el área metropolitana Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa, La Virginia Y en otras ciudades del país Una iniciativa importante de cultura ciudadana Para desintivar el uso del vehículo particular Es decir, que los ciudadanos utilicen vehículos y medios de transporte públicos La bicicleta Caminen Que sea un momento importante para proteger el medio ambiente E incentivar la cultura ciudadana Qué bueno Que estas iniciativas del día sin carro Se repitan más periódicamente Como una forma de contribuir A la protección del medio ambiente Hoy nos suena en la campana Paradójicamente Con el tema del día sin carro Se evidencia la falta de cultura ciudadana La falta de previsión En otras palabras A horas pico Vemos congestión En los sitios de transporte Donde se toma el megabus Los alimentadores Los taxis Mejor dicho es falta de previsión Si usted sabe cuánto se demora En llegar a su sitio de trabajo Prográmese con antelación Busque medios alternativos Y así logramos Que se vea Que se logre Ese objetivo principal De la cultura ciudadana Y de tener vías activas Vías adecuadas Para la movilidad ciudadana Síganos a través de las redes sociales A través del WhatsApp Compártanos sus dudas Sus inquietudes Sus denuncias Con gusto aquí las recibimos Recuerde que el que no está aquí Es porque no suena La mejor información deportiva De la región Nos la trae Alexander Guarín En la sección de deporte Hola buenas noches Bienvenidos a la información deportiva En CNC Noticias Hoy martes 25 de septiembre De 2018 Iniciamos contándoles Cómo la ciclista Receraldense Natalia Muñoz Obtuvo otra muy buena participación En el circuito internacional En este caso Un subcampeonato En la Vuelta Femenina A Ecuador Otra victoria más Para esta ciclista Que viene recuperándose De una lesión Pero que también viene De ganar la montaña En la Vuelta a Guatemala La riseraldense Natalia Muñoz Vuelve a figurar En el circuito internacional Fue subcampeona En la segunda vuelta ciclística Al Ecuador Donde contó Con el apoyo De la Secretaría De Deportes Recreación Y Cultura De Riseralda La Gobernación De Riseralda La Secretaría De Deportes Municipal De Dos Quebradas La pedalista Quien se entrena De la mano De Belio Sely Entrenador De la Liga Riseraldense Disputó Seis duras etapas Muñoz Demostró Todo su profesionalismo Al sobreponerse A un estrellón Con una patrulla De la policía En plena línea De meta En la cuarta etapa Además de otros Inconvenientes De carrera Otro de los clubes Que viene fomentando El deporte En nuestra ciudad Y en nuestro departamento Es el club Ciudad de Pereira De Patinaje Club que opera En el velodromo De la capital Riseraldense Y que viene formando Deportistas Desde hace varios años El club de patinaje Ciudad de Pereira Viene trabajando En la formación Del semillero De deportistas Que busca La renovación En este deporte Del departamento El club Ciudad de Pereira Inició Desde el 2003 Y contamos Con aproximadamente Doscientos Deportistas En los cuales Tenemos escuela Nivel avanzado Y también Realizamos clases Para personas adultas Nuestros propósitos Es que cada día Seamos mejores De manera competitiva Y brindarles A nuestros Deportistas Las mejores Las mejores herramientas Para que podamos Desarrollar bien En ese proceso Siguen siendo muchas Las necesidades De los deportistas Y sus clubes Pese a esto El trabajo Se hace con las ganas De aportar a la formación De los deportistas Y crece En sus procesos Formativos En el primer semestre De este año Estuvimos en Rankings Y festivales Y nuestro propósito Es Darles herramientas A nuestros Deportistas Para que puedan participar En Campeonatos Nacionales Las cuales Estamos Enfocándonos En dos deportistas Para que nos puedan Representar ¿Quiénes son? Valentina Brito Isabela Muñetón El club Cuenta con varios Deportistas Referentes Y grandes promesas De este deporte Que sueñan con Integrar Una selección Nacional En el primer semestre Tuve varias competencias Las cuales Me ayudaron A ganar Con la preparación De mi entrenadora Carolina Y pues Para este segundo Semestre Que tenemos También tenemos Muchas metas Con competencias Como en Dos quebradas En Armenia Y en diferentes Partes del departamento ¿Hace cuánto Que entrenas Con el club Ciudad Pereira? Hace dos años ¿Y qué te pareció La experiencia? Excelente Porque ellos Han sabido Manejarme Y pues Han tenido La suficiente Experiencia Para Corregirme La técnica Y demás Cosas del patinaje Llevo Hace tres años En el club Ciudad Pereira Me ha parecido Un gran Un gran club Tenemos Muy buenos Deportistas Tienen muy buenos Entrenadores Y pues Es muy bueno Y por supuesto Traemos para ustedes Toda la actualidad Del deporte De la región El boxeador Eleider Álvarez Habló con el primer Mandatario De los colombianos Y el nuevo Director De Coldeportes Después de una excelente Temporada En el boxeo Bueno Tuve La oportunidad También de conocer Al nuevo Director De Coldeportes Nacional Y con él Hablamos unas cositas Sobre eso También Me ofreció Ir conmigo A la región Durabá Para mostrarle Lo que necesita La región Una región Que le aporta Mucho El deporte Colombiano Entonces Contento Porque los dos Están empeñados En ir a visitar A la región El pegador Colombiano Habló para las cámaras Del difícil momento Que atraviesa El deporte Colombiano Por falta De recursos Sabiendo Que es un arma Que supone Teniendo en cuenta Que es un arma Que permite Combatir malos vicios Y malas compañías El boxeo En estos momentos No tiene apoyo Es uno de los deportes Más marginados En Colombia Todo lo que hacen Los entrenadores Y los boxeadores Con la uña Con el esfuerzo Las ganas Que tienen Entonces Esa cosita También las hablé Con el director De deportes Que miren más El deporte No solamente El boxeo Que hay otros deportes Que necesitan Mucha necesidad Tienen mucha necesidad Y lo primordial Que hablé Del boxeo El atletismo Y levantamiento De pesa Que son los deportes Que le han dado Más orgullo A Colombia El deportista Sabe que gracias A su carrera profesional Puede ser el embajador De sus paisanos En Puerto Girón Santander Para que se conozca Las necesidades De su pueblo Bueno Yo en lo largo De mi carrera He ido consiguiendo Mis cositas Poco a poco No hablé Con el presidente Sobre nada De eso Le planteé Otras cosas Tengo una carrera Profesional Muy bien Gracias a Dios Y sigo trabajando Fuerte Para dejarle Un buen futuro A mi hija A mi familia Entonces no No hablé Ninguna cosita De esas Con el presidente Creo que había Otra cosa Que hablar Primordialmente Y eso fue Lo que hice Lo primordial Como te acabo De decir Le hablé De mi corregimiento Donde nací Que es una pequeña Un pequeño corregimiento Una vereda Que son 200 familias 200 familias Estuve el fin de semana En Puerto Girón Tenía una fiesta Tenía otros eventos Que eran importantes Pero para mí Era más importante Ir a visitar Mi pueblo donde nací Donde tengo parte De mi familia todavía Y eso fue lo que le planteé ¿Y hay fecha para que Visite ese corregimiento? Bueno Que dijo una persona Ahí para que me llamara Y me contactara Con el presidente El director De Coldeportes Nacional También Entonces vamos A plantear una fecha Porque yo La primera semana De octubre Estaría viajando A Canadá Saben que resido En Canadá Hace 8 años Entonces Esperemos que antes De que viaje A Canadá Tenga la oportunidad Y el orgullo De ir a visitar Mi pueblo Con el presidente Esa es toda La información deportiva Que traemos Para ustedes En CNS Noticias Hoy martes 25 de septiembre De 2018 No se muevan Porque después De este corte comercial Continúa CNS Noticias Con más información Que tengan Una feliz noche Peluquería para hombres Y mujeres Donde encuentras Blower Barbería Manicure Y pedicure Y mucho más Visítalos en el Centro Comercial Nueva Centro Ubicado en la calle 19 Número 548 Local 136 Y sea atendido Por hombres Profesionales Carlos Kut Innovación De tu belleza Número 548 Luz Número 648 Música ¡Gracias! 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 Este jueves en la rebaja Droguerías y Minimarkets por compras mínimas de $30,000 recibe el 10% de descuento en todo y 35 descuentos más para redimirlos cuando quieras. Aplica en Pereira, Dos Quebradas, Cartago, Armenia y Manizales. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, Orgullo Deportivo del Departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. 3.060 metros cuadrados fueron pavimentados en los sectores de La Macarena, Aurora Alta, El Japón, Altos de la Capilla, La Independencia y Piamonte, a través del programa Mejores Vías Mayor Progreso, liderado por el alcalde Fernando Muñoz y la Secretaría de Obras Públicas, con una inversión cercana a los 900 millones de pesos. Tuvimos la oportunidad entonces de entregar ya de manera oficial siete obras en siete puntos diferentes, en siete comunas, en siete sectores que ya habían sido concertados con la comunidad y como lo expresamos, desde que pudimos hacer esta gestión para conseguir siete mil millones de pesos. Estas siete obras son importantes, ya se entregaron de manera oficial, así como también esperen próximamente la entrega del parque automotor por un costo de tres mil millones de pesos, que sigue aportándole y apostándole a la movilidad y a la transversalidad de nuestra ciudad. Les cuento que es una felicidad inmensa en la comunidad de La Macarena y Limonar, de que ya tenemos una vía, gracias a Dios, pavimentada, que hacía muchos años que la estaban pidiendo a muchas administraciones. Y llegó la administración de Fernando Muñoz y gracias a él nos cumplió y aquí tenemos ya la pavimentación. Hace mucho tiempo estábamos luchando por este sector especialmente, ya que la vía estaba muy deteriorada, ocasionando tal vez hasta accidentes y hasta que por fin hemos encontrado eco en este alcalde, en esta administración y estamos totalmente agradecidos por esta labor. Aguas y aguas El agua es vida, salud y alegría El agua es bienestar El agua es un tesoro vital El agua es nuestra, cuidemosla Aguas y aguas de pereña Cada gota cuenta Es vital Responsables del futuro Aguas y aguas Aguas y aguas Nuestra empresa La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa En una gran celebración se convirtió la inauguración oficial de una nueva zona Wi-Fi en la plaza principal del corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico. Comunidades afro indígenas asistieron para presenciar el acto en cabeza del gobernador Sigifredo Salazar Osorio Es muy importante porque va cerrando esas brechas que hay en nuestro departamento, nosotros tenemos un departamento muy póspero en el área metropolitana, pero uno con muchas dificultades en el occidente y estamos llegando a puntos como Santa Cecilia, que es quizá el corregimiento más alejado que está en una frontera con el departamento del Chocó. Los habitantes del corregimiento celebraron esta inauguración porque tendrán mayores posibilidades de comunicación. Esta nueva zona Wi-Fi es muy importante ya que beneficia a muchas personas del corregimiento de Santa Cecilia que no contaban con internet, entonces ahorita los puede beneficiar en el campo académico y laboral. Porque nos sirve para consultar tareas, para conectarnos con algunas personas. Con esta son ocho zonas Wi-Fi que inaugura el gobernador en zonas rurales del departamento, las cuales se han creado con recursos propios. Con las zonas Wi-Fi financiadas con el apoyo de gobierno nacional, Rizaralda llega a 70 en sus distintos municipios. En Santa Cecilia, a límites con el departamento del Chocó, el gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio, anunció el inicio de obras para un nuevo puesto de salud en este corregimiento de Pueblo Rico. La nueva infraestructura contará con 2.186 metros cuadrados y la inversión será de 2.658 millones de pesos. Vamos a construir un hospital nuevo y moderno para una comunidad muy importante, una comunidad técnica, florizalaldenses, indígenas, mestizos, que viven aquí alrededor del corregimiento de Santa Cecilia, pero además para atender a mucha población del departamento del Chocó. Alrededor de 9.000 personas serán atendidas en el nuevo centro de salud en Santa Cecilia de comunidades afro, indígena y mestiza. Vamos a demoler este centro de salud, vamos a construirlo completamente nuevo y la mejor noticia es la que nos acaba el señor gobernador, que nos hacen falta mil millones y la gobernación va a poner para el próximo año 600 millones de pesos para poder lograr culminar esta obra. Se estima que la construcción del nuevo puesto de salud tardará ocho meses. Espéren muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda. León Telecomunicaciones te trae Green Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían, ya está aquí y te lo trae León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Este año construiremos 438 estufas eficientes, amigables con el medio ambiente a familias campesinas de bajos recursos. María Leticia Guzmán, habitante de Villa Claret, en Pueblo Rico. Ya ha cambiado mucho mi forma de vivir, ¿por qué? Por eso, porque se ahorra tiempo, ya está uno ahorrando gas, yo quiero mucho mi fogón. Cardir, Rizaralda biodiversa, sostenible y en paz. Finca Cafetera El Pereque Alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Compia, informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descalzo en el eje cafetero. El 26 de septiembre se realizará el Día de la Pereiranidad, en honor al poeta y al escritor pereirano Luis Carlos González. Conozcan en CNC la programación cultural de este evento abierto a todo el público. Depende como lector de tu bondad solamente, que resulte transparente, este ayer que fue mejor, pues tan solo es buen humor. La vida cuando es pasado, y es el tiempo recordado, exquisito vino añejo, que sabe mejor por viejo que por bien elaborado. Este fragmento poético llamado Así es la Cosa es del poeta pereirano Luis Carlos González. Este tipo de escritos y textos podrán apreciarlos el 26 de septiembre en el evento denominado El Día de la Pereiranidad. Es en honor a este poeta pereirano, liderado por la Secretaría de Cultura de Pereira. Mira, vamos a estar primero que todo a las 8 de la mañana en la sede del Consejo Municipal de Pereira, haciendo una ofrenda floral al poeta Luis Carlos González. Sabes que la sede del Consejo es la casa original del poeta. Y vamos a tener allí una pequeña serenata del dueto Mejía y Valencia. Ese es como el inicio. Luego vamos a tener la Feria de Emprendimientos Culturales. Hicimos una convocatoria pública donde se presentaron aproximadamente 75 emprendimientos interesados y elegimos 34. La feria se llama Baray y vamos a tener exhibición y venta de productos culturales y de servicios en la Plaza de Bolívar de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y en ese marco de la feria vamos a tener toda la programación cultural y artística. Tenemos a las 12 del día la presentación del dueto Murmullo y Canción. A la 1 de la tarde el dueto Mejía y Valencia. A las 2 de la tarde vamos a tener una serenata de los músicos del Páramo. Vamos a tener aproximadamente 18 músicos allá cantándole a la ciudad. En este evento habrá tarde musical colombiana contemporánea, lecturas de obras colombianas y danzas en distintos sectores de la ciudad. Toda la programación la podrán encontrar en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de Pereira o en la página web de la Alcaldía. Este evento estará dirigido a todo el público. Bueno, los invitamos el 26 de septiembre, Día de la Pereiranidad, a celebrar con nosotros en la Plaza de Bolívar de Pereira con todas las actividades culturales, en la Biblioteca Ramón Correa Mejía y en la programación especial en la emisora Remigio Antonio Cañarte. Vamos a celebrar todos nuestro Día de la Pereiranidad y nuestra cultura pereirana. De esta forma hemos llegado al final de nuestro compendio informativo en CNC Noticias. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter ya saben que nos encuentran como arroba cnc noticias y en Facebook nos encuentran como canal cnc. A todos ustedes les deseamos una feliz noche. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!